El cohete más grande del mundo, Falcon Heavy, con el que la empresa privada SpaceX espera realizar futuras misiones a Marte, ha despegado en su primer vuelo. Desde el centro Kennedy de la NASA, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida, han podido vivir de primera mano un viaje de prueba en el que por primera vez se pondrá en órbita un automóvil. La hora inicial del lanzamiento del Falcon Heavy estaba prevista para las 13.30 hora local, las 19.30 en España, aunque se ha retardado hasta las 21.45 debido a condiciones meteorológicas y técnicas. El despegue se pudo seguir a través de un streaming en YouTube del canal de SpaceX. La misión tenía como objetivo probar si el cohete, de 70 metros de alto y con capacidad para transportar más de 66 toneladas, puede servir para llevar carga útil a la órbita terrestre baja, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional y los satélites de observación de la Tierra. El único pasajero con el que despegó fue un coche descapotable Tesla Rojo. El lanzamiento de Falcon Heavy ha sido uno de los más esperados desde que se construyó Saturno V, que envió a los astronautas de las misiones Apolo a la Luna en 1972. Además, curiosamente el Falcon Heavy despegó desde la torre de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, la misma desde la que partían los astronautas hacia la Luna. Por comparación, el cohete europeo Ariane 5 puede situar 20 toneladas en la órbita terrestre baja, los transbordadores de la NASA podían enviar hasta 24, y el cohete más potente disponible hasta ahora, el Delta IV Heavy, se queda en 29. Como el cohete está diseñado para transportar módulos espaciales, permitirá reanudar las misiones tripuladas a la Luna. De hecho, ese es el objetivo del Falcon Heavy, realizar misiones a destinos más allá de la órbita terrestre baja. Aunque, no obstante, por el momento una misión tripulada se descarta, ya que no se sabe cómo hacer regresar a la tripulación, ni cómo evitar que el viaje tenga efectos perniciosos sobre el cuerpo humano. A la órbita de Plutón podré enviar cargas de hasta 3.500 kilos, lo que abre la vía a lanzar misiones con suficiente combustible para situarse en órbita alrededor de los astros del sistema solar exterior. Los planetas gigantes Urano y Neptuno, algunas de cuyas lunas pueden tener agua líquida bajo la superficie y condiciones favorables para la vida, podrían ser explorados así por primera vez en misiones de larga duración. La última prueba antes del lanzamiento tuvo lugar el 24 de enero. Un encendido de los 27 motores de forma simultánea fue el examen que el Falcon Heavy pasó de manera exitosa. Por ello, para el martes se pusieron entradas a la venta para todo aquel que desease acercarse a cabo cañaveral y presenciarlo de cerca. Por su parte, el fundador y consejero delegado de la empresa SpaceX, Elon Musk, quien en su vez dirige la firma automovilística Tesla, ya dio luz verde al viaje a través de la cuenta de Twitter. Como el precio del lanzamiento estaba situado en 90 millones de dólares, unos 72 millones de euros, el Falcon Heavy se presentó como una opción asequible para la NASA y otras agencias espaciales que quieran enviar astronautas a la Luna. Será mucho más barato que el futuro cohete Space Launch System que la agencia americana está desarrollando y que tendrá un coste estimado de mil millones de dólares por lanzamiento si es que finalmente llega a volar. La compañía SpaceX ha anunciado que dos ciudadanos han abonado depósitos sustanciales para viajar a la Luna como turistas, aunque no podrán bajar a su superficie sino que simplemente sobrevolarán el satélite y regresarán a la Tierra. Antes, sin embargo, el Falcon Heavy deberá demostrar de lo que es capaz, y vaya si lo ha hecho. El propio Elon Musk ha rebajado las expectativas ante el vuelo inaugural. Hay una posibilidad real de que el vehículo no consiga llegar a la órbita, declaró en una conferencia en Washington el pasado julio. Espero que llegue lo suficientemente lejos de la torre de lanzamiento para no dañarla. Consideraría incluso eso como una victoria, sinceramente. Musk se ha encontrado con que el desarrollo del Falcon Heavy ha sido más complejo de lo que había supuesto inicialmente. Cuando SpaceX presentó el proyecto en el 2011, el calendario de trabajo preveía realizar el primer lanzamiento en el 2013. Dos años debían bastar para poner a punto un cohete con un diseño aparentemente simple. SpaceX ya tenía en servicio el cohete Falcon 9, que había volado por su primera vez en 2010. El plan preveía ensamblar tres Falcon 9 y lanzarlos juntos para triplicar su potencia, igual que se triplica la potencia de un tren poniéndole tres locomotoras en lugar de una. Ensamblar tres Falcon 9 juntos multiplica la probabilidad de error ya que si cualquiera de los tres propulsores falla, todo el Falcon Heavy falla. Si el lanzamiento salía bien, permitiría poner a prueba la capacidad del cohete de inyectar satélites en la órbita deseada. El objetivo del cohete es, en este caso, que se quede dando vueltas alrededor del Sol en una trayectoria que, en su punto más alejado, llegaría hasta la órbita de Marte. En el reproductor de música del coche dijo más, sonará Space Oddity de David Bowie por los siglos de los siglos. Aunque, como las ondas sonoras no se transmiten en el vacío del espacio, no se oirá nada. Sin más, comenta aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete. Esto ha sido Carrelando en el lanzamiento del Falcon Heavy. ¡Suscríbete al canal!